SONIC Vuelve corriendo a vuestra consola. El segundo episodio de Sonic 4 llega recuperando de nuevo la esencia del erizo azul. El juego sigue funcionando exactamente igual a como lo hacía en Mega Drive, salvando la adicional control del doble salto con objetivo de los nuevos juegos del personaje. La principal novedad con respecto al episodio 1 es la vuelta a la carrera de Tails, el sempiterno amigo naranja de Sonic de dos colas. Esta incorporación por supuesto aporta novedades en el apartado mecánico que hacen que este episodio 2 deje de ser un juego en el que todo cuanto haya que hacer sea avanzar sin control. Sonic podrá solicitar la ayuda de Tails en cualquier momento, bien sea para volar evitando obstáculos o una caída al vacío, o formando un remolino capaz de atravesar materiales que solos no podréis atravesar. Además hay un superataque combinado que acaba con los enemigos de la pantalla y os aporta un número de monedas considerable. El resto del juego se limita a pedir al jugador reflejos de lince. La dificultad ha sido aumentada considerablemente y los enemigos, pinchos y demás obstáculos se han colocado en el escenario con muy mala sombra. Incluso hay zonas en las que se frena la velocidad y las cosas se ponen especialmente complicadas, hasta un punto que puede llegar a ser desquiciante. Hay cinco zonas diferentes en el mapa, dentro de cada zona hay tres actos y solo si lo hacéis muy bien lograréis acceder a las fases de bonus en las que conseguir las preciadas esmeraldas. Por supuesto no pasaréis a la siguiente zona sin haber derrotado a un jefe final de comportamiento irritante. Ya estáis viendo que técnicamente este episodio 2 sigue el buen camino del primero. Gráficos en alta definición y en tres dimensiones que otorgan gran riqueza visual sobre un desarrollo bidimensional de toda la vida. La banda sonora y los efectos, por supuesto, son los mismos de siempre. En resumen, Sonic 4 Episodio 2 es más y mejor. Es lo mismo de siempre, ligeramente enriquecido y bastante más difícil. Aquellos que nunca hayan congeniado con este simpático animal no van a encontrar nada que les haga cambiar de parecer. Sin embargo, es una compra indispensable para todo aquel que haya seguido al erizo desde tiempos de Master System y Mega Drive.